muy buenas gente como le va luquita cae 89 y quien les habla hoy les traigo un vídeo de recompensas del squad paces de este fin de semana así que le damos ya mismo a ver qué nos toca en el sobrecito la recompensa mejor dicho el hit 1 no tuve tiempo de jugar un par de partidos así que probar el hit 1 creo que está bastante bien vamos a poder avanzar pensé que no me lo daban 20 mil moneditas un pack de oro jumbo premium un pack de jugadores de oro premium y un pack de oro especiales vamos a avanzar y vamos a abrir los sobrecitos acá tengo un pack de oro jumbo premium de más porque si no me equivoco es el que me dieron por la preventa del fifa vamos con lo más grosso no porque a ustedes le gusta el grosso a ver qué nos toca abrimos el primer sobrecito tenemos cuatro para abrir es para cartelitos o paneles como quieras decirle delantero italiano velote a ver qué otros jugadores van a tocar los tocó lópez velote miramos acuña mucho más estuvieron preguntando o diciendo compra acuña compra acuña mira nos tocó acuña perfecto rodríguez y acá ya empezamos con nuestros contratos nunca vienen de mal mejor dicho un montón de cosas perfecto este sobrecito vamos a abrir el otro pack de oro jumbo premium que teníamos vamos a aprovechar que hoy tenemos dos por uno de oro premium a ver si toca un jugador bueno paneles o no si panelito o un if un if un if por el amor de dios vamos el if aunque a ver quién odrio sola odrio sola pero bueno es un if hoy dios hoy dios el primer y esto me toca en el canal tremendo menos mal que dije vamos a grabar pack opening a ver qué otros jugadores van tocaron te imaginas que nos toca el messi héroes con un if basta luquitas me dicen se tocó games tolo y palabra bueno bastante bien bastante bien parece que lo están llevando a un funeral y bueno está bien y tenemos acá que tengo un pack de préstamo bueno vamos a que canjeamos el pack entonces vamos a ir con el pack de jugadores de oro premium si tengo un par de episodios grabados de sobre loco así que por hoy vamos a ver para cómo estamos con los paneles hoy a no no era penal me comí una valle a ver nuestro con defensor izquierdo del porto el muchacho estrellas hoteles como quieras decirme que tiene muchas televisiones en el cuarto madre mía que existe más malo a ver qué más tenemos acá tenemos al dios perfecto 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 mira nos tocó en sobre lo que nos hicimos armado vamos a abrir el muchacho de préstamo que son cuatro artículos y un jugador de préstamo no le llega a leer bien abren los paneles siete partidos de préstamo un español mediocampista central del chelsea estamos hablando de claro el de fábregas re que no sabía que un carajo así que como estiro increíble como estiro el tiempo madre mía a ver que otros jugadores más o artículos que es lo que me dan artículos bueno perfecto y lo mejor creo que viene ahora dos artículos todo de oro todos especiales no creo que toque messi héroe no o capaz que si uno quién sabe no tocan paneles así que olvidar un defensor encima de ganar a samoa madre mía no es tan todo pero bueno son todos especiales así que por ahí hay algo algún potable tres jugadores medio no más tres jugadores medio y encima de que seamos ya lo tengo bueno gente se fue la apertura de sobres nos tocó un y así que yo con eso ya estoy más que hecho si querés que habrá más recompensas del spot potters todos en las semanas dejame un like y dejamos los comentarios luquitas sigue con esta miniserie que quiero ver que te toca hoy nos tocó un y mañana no sé por qué el otro lunes cada semana se abren los sobrecitos yo los dejo por acá gente muchísimas gracias por bancar los últimos episodios de el grande té que están saliendo así con papas al horno espero que sigan apoyando las series del foot porque hay que jugar todos los días y no es nada fácil yo me despido un abrazo gente un saludo para todos y cada uno de ustedes suscríbete al canal y activa las campanitas porque ya sabes que youtube anda mal y ahora sí me despido chau chau